Horóscopo de cáncer para hoy, martes, 31 de octubre de 2023. Has gastado de más, ten cuidado con el consumismo excesivo, cáncer, es necesario que te controles. Si estás sin trabajo y buscas algo, ahora te podrán llegar varias oportunidades. Los problemas de un amigo te provocarán cierto estrés, pero quieres ayudarle. En el amor, tu pareja te necesita más que nunca, demuéstrale lo mucho que la quieres. En la salud, tienes un estado físico y anímico envidiable, disfruta de este momento. Te sientes mal y con tensión por algún comentario malintencionado, relájate. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.